14 heridos y el SAME está trabajando en el lugar, pero se confirman, como adelantábamos hace un rato, 14 heridos, son de las líneas 141 y 5 los colectivos que chocaron. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre cómo se produjo el accidente? Al momento, Caro, es una noticia de desarrollo, no se sabe exactamente qué es lo que pasó para que estos colectivos o uno de ellos haya perdido el control y hayan chocado entre sí. Líneas 141 y 5, como decís vos, pleno barrio de Caballito, Rivadavia y Hortiguera, 14 heridos. Está trabajando el SAME, está trabajando los bomberos, está trabajando la policía. Y como podés observar, hay un gran movimiento de parte de todos ellos para asistir a aquellos que quedaron heridos por este tremendo choque, por esta colisión, son dos unidades muy grandes. Me imagino que habrá rebotado la gente dentro de la formación, ¿no? No llevan cinturón, mucha gente viaja parada, es complicado al momento de viajar en un transporte público, ya lo hemos visto en algunas oportunidades o varias, que la gente sale volando, ¿no? Por el impacto. Ahí vemos varias unidades de la policía, de los bomberos. El SAME también, se veían más discípulos del SAME. Estamos tratando de establecer también comunicación con ellos para tener el parte actualizado, pero sabemos que son 14 los heridos confirmados hasta ahora por este choque de colectivos. Al momento son 14 y los bomberos de la ciudad estaban inmovilizando a las víctimas para poder trasladarlos sin provocarles mayores lesiones, ¿no? Ahí vemos cómo han quedado los colectivos. Al menos de este lado no se llega a ver un gran impacto, ¿no? De este lado del chofer. Vamos a ver del otro lado, a ver si se puede chequear algún daño mayor o si simplemente fue un impacto en seco que hizo que se mueva directamente la gente. Y ahí está. Este sí que se ve bastante complicado de frente en la parte más baja, la línea 5. Sí, también el vidrio ahora sí se llega a ver que está también metido para adentro. Golpeado. Línea 5, línea 141. El de la línea 5 es el que más complicado se lo ve. Y 14 son las personas... Ahí está. Mirá cómo quedó el colectivo en su parte trasera. Con todo el burlete corrido, el vidrio roto. Tremendo.